Nada, estamos a la fuera de noticias y ahora a ver qué nos dicen. ¿Y ahora sabéis si vais a dar parte médico? Ahora lo hablaremos, la familia, y ya veremos a ver... ¿Sabéis si va a venir Concha a verlo? Pues mira, todavía no lo sé. ¿Y los hijos de Concha y Paco? Hombre, mis hermanos, claro, tienen que estar aquí. No voy a hablar de ningún parte, de cómo está él, ni nada. Sí lo daremos, pero vamos a hablarlo. ¿Te preocupáis yo o qué? ¿Cómo se ha levantado? ¿Sabéis algo? No sé nada, no sé nada. Acabo de llegar y ahora os voy a informarme a ver. Así que luego a lo mejor os decimos algo. Pues igual, está dentro de la gravedad, está estable, pero bueno... ¿Y estáis preocupados cómo estáis, la familia? Hombre, claro, es algo serio.